12 alumnos de educación parvularia de la Universidad Técnica de Manaví concluyeron su formación en el primer taller de desenvolvimiento escénico y tips para hablar en público. Este taller fue coordinado por el Departamento de Cultura y contó con el aval del vicerectorado académico. Ahora hemos comenzado con una base, que son los estudiantes de párvulos y de educación general básica. En este taller hemos denominado dominio escénico y tips para hablar en público. ¿Por qué lo hemos denominado así? Porque estamos enseñando a través de herramientas prácticas a cómo los estudiantes deben de manejarse en diferentes escenarios de vida, ya sea este en el estudio, profesional, en su casa, en el medio que vivimos. Para los participantes, los contenidos recibidos en estos meses de capacitación les servirán de mucha ayuda, tanto en las actividades de orden privado como para lo que será su trabajo con niños, una vez que abandonen las aulas de la universidad e ingresen al campo laboral. Esta experiencia ha sido muy bonita en el aspecto personal, cultural y académico, ya que nos ha permitido saber mucho más allá, para un futuro podernos desenvolver en nuestros escenarios, al público en los programas de oratorio. Me parece muy importante esta propuesta que surgió de parte de la facultad, ya que como futuros docentes, este taller enriquece un poco más nuestro léxico, nuestro vocabulario y también nos ayuda a mejorar nuestro desenvolvimiento escénico. Muy excelente, ya que el profesor Carlos Delgado maneja muy bien este tipo de seminarios referente a todo lo que es este teatro. El diploma lo dedico a toda mi familia, ya que gracias a ellos, a su esfuerzo y dedicación, estoy donde estoy, por haberme criado y ser la persona que soy. El día de mañana les aconsejo a los estudiantes de que aprovechen los seminarios que la Universidad Técnica de Manaví ofrece gratuitamente. En la ceremonia de clausura también se contó con la participación del grupo de teatros Claraboya, quienes interpretaron la obra Cucaracha, que ha arrancado aplausos en cada lugar donde se han presentado. Salimos a festivales que nos invitan y incentivamos más que todo a la juventud que ame la cultura y se dé un poquito de tiempo para que sepa lo que es el arte. Estamos dando a conocer lo que Manaví, más que todo Puerto Viejo y la Universidad Técnica de Manaví, tiene talento, tiene artistas y podemos salir, más que todo, se puede decir, presentarla a nivel nacional, internacional. De esta manera, 12 entusiastas alumnos de la Universidad Técnica de Manaví culminaron este curso en el que aprendieron técnicas para mejorar sus destrezas de manejo escénico y de hablar en público, algo más que importante, considerando que dentro de poco serán profesionales de la docencia. Que no se goza, que no se goza, como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi suero encanto y mi ilusión. Vio , Dios mío. Ilusión y el knopo viene desde el polto, bien guarda atleta. No, 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 no. No, 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 no. No hay, no hay, no hay. ¡Han vas a comprarlo! No quiero plata.